Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a un vídeo sobre las preguntas más frecuentes de los jugadores, de mis jugadores. Hoy desde un escenario muy especial, ya veis que estoy fuera, en el puerto de Cabo Pino y es día 31 de diciembre del 2023, el último día del año os quiero enseñar. Aquí está la playa de Cabo Pino, una playa para lo que es la Costa del Sol salvaje, que están las dunas de Artola con caminos espectaculares para caminar. La playa es muy buena, tiene una arena para lo que es las playas de Málaga, que son más bien de roca o de arena gorda, de piedrecitas, esta es fina. Y bueno, aquí tenemos el pequeñito y cuco puerto de Cabo Pino, aquí tenéis el puerto, y bueno, esto ya es el mar abierto. Hacia allá está Marbella, que de hecho se ve el pico de la Concha, la montaña característica de Marbella, y hacia allí ya es dirección Málaga. Pues tenemos todo lo que es Calaonda, Riviera, la Cala de Mijas, Fuegirola, Torremolinos, Benalmádena, todos sitios muy conocidos, de veraneo y muy populares. Bueno, pues como veis estamos a 31, yo realmente voy con una chaquetita y un jersey, pero me lo acabo de poner porque aquí hace más viento, pero cuando estás en el sol y si estás caminando hay que quitarse todo, porque hace bastante buena temperatura para lo que es un mes de diciembre y el último día del año. Y bueno, pues quiero aprovechar para, después de hacerte todo el view, decirte cuál es la pregunta. Entonces, una pregunta que más que sea frecuente, quiero terminar el año, es una pregunta que me hacen algunos jugadores y sobre todo los padres, o me piden que sus hijos tengan más hambre de ganar. No todos, ¿vale? Pero no es una pregunta tan frecuente ni de padres ni de jugadores, pero sí es un tema que se toca y algún jugador me ha dicho, me gustaría tener más hambre de ganar, me he conformado, me faltaba ese extra, ¿no? De querer, querer, querer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tener más hambre de ganar? Y estoy segura de que muchos de los que me escucháis lo habéis pensado, de decir, me gustaría tener más hambre de ganar, tener ese ser competitivo, ese grado de, este quiero que sea mío, ir a por la victoria. Como dice, por ejemplo, Serena Williams, que decía, no me gusta perder, odio perder. Es ese querer ganar a toda costa y darlo todo por ganar, el hambre de ganar. Y me ha parecido muy interesante para terminar este 2023 y compartirlo con vosotros, porque he estado pensando, ¿no? Pues algunos papás me lo han mandado, me han dicho, algunos padres me dicen, nos gustaría, hemos visto que nuestro hijo se conforma y me gustaría que tuviese más hambre de ganar y he pensado, ¿qué es exactamente el hambre de ganar? Lo que os he contado, ¿no? Ese extra, ese querer a toda costa, ese odiar perder, que es muy distinto a no querer, no poder perder, o sea, enfadarte cuando pierdes, todo eso. Lo he trabajado también con algunos jugadores más jóvenes, sobre todo me lo han pedido los padres, jugadores de 10, 9, 8 años, 11, 12 también, ¿vale? Que también son esas edades en las que el perder, ya sea fuera o dentro de la pista, les cuesta, pero a eso no me refiero, no me refiero al no saber perder, sino odiar perder, quiere decir sabes perder, pero odias perder, o sea, por dentro hay algo que te revuelve. Y yo me he preguntado, bueno, ¿qué es exactamente el hambre a ganar? ¿Es ese odio a perder o qué es exactamente? Y pensando, pensando, ya me dirías si estás de acuerdo conmigo. Por cierto, para los que no me conocéis, soy Maiti Yarte Rego, también Torres Terry, soy psicóloga del deporte especializada en tenis y mental coach de éxito, y soy conocida, por eso mis preguntas, por ir a la raíz de los problemas, es decir, por ir al núcleo de la cuestión, qué es lo que me está frenando y qué es lo que está pasando de verdad, de verdad, de fondo. No quedarme en la superficie del problema o solamente en quitar síntomas, sino ir al núcleo, a la raíz de lo que está pasando. Por eso me gusta pensar y analizar y decir, vale, ¿pero qué es exactamente el hambre a ganar? O sea, ¿qué me están pidiendo realmente estos padres o los jugadores que me lo piden? Perdonadme, que se me está soltando el gorro, me he toqueteado aquí en el lateral y se me está abriendo el... ahí. Vale, pues, ¿qué es exactamente? Y yo pensando, y para ir a la raíz de la cuestión, es realmente el no querer, el no conformarte, el no querer que algo no sea como tú exactamente esperas o deseas. Ese hambre de desarrollarte continuamente, de crecer, de mejorar, de prosperar. Es decir, no conformarte, no quedar, decir, bueno, esto está bien, sino es esa ambición, ese hambre por ser un poco mejor cada día, por no dejar que las cosas estén mal. Y eso se nota no solamente dentro de la pista, sino también fuera de la pista. Si tú notas que algo está roto y no lo puedes dejar roto, es decir, empiezas a pensar, ¿cómo puedo arreglarlo? Que enseguida estés optimizando cosas en lo que haces, que pienses en formas de hacerlo mejor. Eso no quiere decir que estés todo el rato cambiando cosas y haciendo todo mejor, pero como que te duele haber algo mal colocado, algo que está roto, algo que no está en el estado más bonito que podría estar. Es como ese esfuerzo y ese impulso a sacar tu máximo potencial. Es decir, a ser cada día un poco mejor, a desarrollar todo tu esplendor, toda tu grandeza, toda tu belleza, todo lo que tú tienes dentro. Pero eso para mí es el hambre a ganar. Y no solamente se muestra fuera de la pista, sino también dentro de la pista. Y por eso quería comentaros cómo desarrollar ese hambre, ese hambre a ganar. Si estáis de acuerdo con la definición que yo doy, ese siempre impulso a prosperar. Yo creo que es algo natural que tenemos todos, porque de hecho cuando somos pequeños todos crecemos y progresamos sin ningún esfuerzo. Pero luego durante la vida vamos diciendo, bueno, nos conformamos con cosas, vemos que los demás se conforman o que es lo normal, que no siempre tiene que ver con lo natural. Entonces, para ir al quí de la cuestión, que viene ahora un grupo de gente con niñas y quería que no interrumpiesen de la grabación, voy a irme en otra dirección para que me podáis escuchar bien, que espero que me estéis escuchando bien. Es normal, familias paseando el día 31, ¿no? Todos aquí y demás con el día tan bueno que hace aquí en la Costa del Sol, pues muchas familias, parejas, se reúnen, salen a pasear. Estamos ahora, creo que son como las 12 del mediodía, pues no es ni ya ha pasado la hora de desayunar, ya viene la hora de comer y muchos aprovechan para dar un paseo, el último paseo del año, ¡vamos! El último vídeo del año, ¡vamos! Vale, pues ahora está más tranquilo. Entonces, lo que me he dado cuenta es que para progresar o para poder ganar, tienes que saber perder. Es decir, puedes odiar perder, pero tienes que saber fracasar, perder, y que esa derrota te duela. Pero te duela de una forma positiva, te duela como en tu orgullo personal, es decir... Un momento. Un momento, que vienen ahora más personas, están hablando alto. Vale. El que te duela, te duela que quede así. O sea, que el estado en el que está no te gusta. Es que salir de un partido y que te duela. Y ese afán por progresar, por mejorar, por mejorar tus golpes, tu condición física, todo lo que tú puedas mejorar, eso es el hambre de ganar. Que luego se va a ver reflejado en el partido, porque vas a estar continuamente viendo qué es lo que puedes solucionar. Y ahí viene el kit de la cuestión. El hambre de ganar es el hambre o la predisposición o el propósito de encontrar siempre soluciones. De lo que es... Si hay un problema, enseguida querer solucionarlo. Es como una actitud ante la vida. Es como una especie de forma que tú tienes de ser. De hay un problema, quiero solucionarlo, quiero solucionarlo, quiero solucionarlo. Bueno, no importa, tampoco es tan terrible. No conformarte. Entonces, para eso tienes que poder saber... Bueno, la familia viene de vuelta. Estoy justo, como veis, os enseño. Estoy en la punta del puerto, del puerto de Cabo Empino, que aprovecho para enseñároslo. Aquí se ve mejor. Es un puerto muy pequeñito, el cuco. Entonces, pues, aunque estoy caminando, pero la gente viene y va. Bueno, entonces estaba antes más solitario, pero ahora se está llenando. Bueno, pues para terminar este vídeo. Para terminar este vídeo. Aquí tenemos también a los pescadores. Bueno, aquí tenéis la profundidad y la amplitud del mar, del océano. Bueno, este no es un océano, es un mar. De hecho, se llama el mar de Alborán. Es el mar Mediterráneo, pero esta zona se llama Alborán, el mar de Alborán. Bueno, pues para terminar. El cómo desarrollar ese hambre a ganar, quiere decir tener el propósito de sacar todo tu potencial y mejorar y estar dispuesto siempre a encontrar soluciones. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo he explicado en muchos vídeos, que es el juego RAC. ¿Ok? Bueno, dejadme que vaya para allá. El juego RAC, resultado, análisis, corrección. Que lo hacen muy bien los niños, por cierto. A los cacharritos se van a montar que va a estar funcionando. El plan del fin de año. O sea, es una muy buena, muy buena. Si fue así niño, me encantaría. Bueno, pues entonces el juego RAC. Ya sabéis que es resultado, análisis, corrección. Y es el juego realmente de la vida. Lo jugamos a la perfección cuando somos niños. Y cuando somos niños nos desarrollamos muy rápidamente. Aprendemos a escribir, a caminar, a hablar, a entender cómo funciona la vida, a comer, a vestirnos solos, o sea, a lavarnos los dientes, a hacer un montón de cosas que luego son completamente automáticas. Ese es el verdadero hambre a ganar. Ese desarrollo, ese querer conocer, querer experimentar, ese afán de aventura, ese afán de querer prosperar. Y ese es el juego RAC, resultado, análisis, corrección. Entonces la clave para poder tener ese gen ganador o ese hambre de ganar es el estar dispuesto o permitir también grandes fracasos, grandes caídas, grandes tortazos, grandes problemas. Y que estés dispuesto a estar con ello y a solucionarlo. O sobre todo, saber estar con ello. El que quiere tener grandes victorias está dispuesto a tener grandes derrotas y a pasar por esa experiencia. Yo creo que esa es la clave de lo que quería deciros en este vídeo. ¿Cómo desarrollar el hambre a ganar? Estando dispuesto a perder, tener también hambre a perder. Hambre de perder. Eso quiere decir que vas a arriesgar, que vas a darlo todo, que vas a entregarte, que vas a estar dispuesto a estar con problemas, a afrontar problemas importantes. Ese es el kit de la cuestión. Bueno, pues espero que te haya inspirado. Y si ves que no tienes todas estas características que yo he mencionado. Por cierto, la mentalidad ganadora, la mentalidad competitiva, tiene unas claves mentales emocionales que he ido describiendo a lo largo de mis vídeos. Sobre todo en todos los martes con May. Te he contado cuáles son las claves mentales más importantes, mentales emocionales, para ser un gran competidor. Y estas también son una suma de lo que tú necesitas para poder estar dispuesto a perder, estar dispuesto a afrontar situaciones difíciles, antipáticas, complicadas. Y que mucha gente diría, yo eso no quiero. Pero porque no tienen ese hambre o esa ambición. Las personas muy ambiciosas están dispuestas a soportar todo el lado negro que lleva también el éxito, todo el lado oscuro que conlleva también el éxito, todo el lado del fracaso, del rechazo, de la envidia, de muchas cosas que también van unidas al éxito. Bueno, es un vídeo un poco largo, pero como es el último de este año, pues quería hacerlo en un lugar especial y con una extensión especial. Así que bueno, pues os mando un abrazo muy grande. Os deseo una feliz entrada de año del 2024, que sea un año bombástic, fantástic, como se diría en alemán. Aquí entre la amplitud y la eternidad del mar, os deseo un próspero 2024, lleno de grandes éxitos, también de grandes derrotas, porque van de la mano. El que ha tenido grandes éxitos ha sabido soportar grandes derrotas y ha creado la persona que tiene que ser para poder tener esa gran victoria. Y el hambre a ganar significa exactamente eso. Así que mírate en las claves mentales que he publicado tanto en Facebook como en YouTube. Y os deseo un feliz año. Y si te gusta mi approach y la forma, si quieres averiguar exactamente qué es, por qué no tengo ese hambre a ganar, por qué no estoy dispuesto a ir un paso más, puedes reservar una cita completamente gratuita conmigo para que veamos en tu caso exactamente qué es lo que está pasando. Así que al lado del vídeo encontrarás un enlace, pincha en el enlace, reserva tu cita completamente gratuita para poder hablar conmigo y ver en tu caso qué es lo que te está frenando, qué es lo que te impide dar ese paso más allá y sacar todo tu potencial, que al final es algo que todos queremos. Un abrazo y sacar ese gen ganador. Un abrazo, nos vemos en el 2024. Chao.